¡Hola, hola chicas! Bienvenidas al canal. Estoy muy contenta de que estén un día más aquí conmigo. Y el día de hoy les quiero enseñar el secreto para poder lograr esta técnica de tejido o de velvet sin tener que utilizar painting gel y poder utilizar los esmaltes en gel que tenemos para realizar todos los diseños y así no tener que estar gastando más dinero en comprar painting gel. Bueno chicas, lo primero que voy a estar haciendo es utilizar estos dos tonos. Va a ser un diseño sencillo porque únicamente me quiero enfocar en la técnica. Estoy colocando como pueden ver un tono beige y las otras dos uñas van a ser en un tono como café clarito más o menos. Lo que voy a estar haciendo es aplicar una capa muy delgadita. Recuerden que más vale aplicar capas delgadas a aplicar capas gruesas y que se nos infle el gel o se nos desprenda. Una vez que ya aplicamos capas delgadas vamos a meter a curar a la lámpara por 30 a 40 segundos dependiendo la potencia de tu lámpara y posteriormente vamos a dar una segunda capa. Gracias por ver el video. En lo que termino de realizar la segunda capa quiero comentarles que este tipo de efectos lo podemos hacer sobre base brillosa o glossy o sobre una base mate. Esto no va a afectar para nada nuestro resultado. Va a ser a la elección de cada una de ustedes. Una vez que ya salieron mis uñas de la lámpara voy a estar aplicando estos flakes sobre estas dos uñas en tono cafecito y voy a estar aprovechando la capa de inhibición que me deja mi gel color. Si no sabes que es la capa de inhibición te invito a que veas el curso de esmalte semipermanente y esta es la clase número 5. Quiero aclararles eso para que me manden sus prácticas. Bueno, seguimos con el diseño. Vamos a estar aplicando estos flakes en el área de cutícula muy suavemente. No quiero llenar todo únicamente. Quiero darle un toque como de estellitos. Un toque diferente a mis uñas. Y la otra va a ser exactamente igual. Lo único que voy a estar agregando va a ser unos pequeños cristales para darle otra variedad al diseño. Ya que adherí mis flakes únicamente voy a estar colocando una capa generosa de top coat y voy a estar metiendo a secar a la lámpara de 30 a 40 segundos. En el caso únicamente de la primera uñita. Y la segunda uña que vamos a estar colocando cristales voy a colocar una capa de top gel igual generosa y posteriormente voy a estar colocando los cristales. Aquí les quiero hacer la aclaración. Yo estoy colocando cristales muy pequeños porque como lo estoy haciendo en un diseño en gel suponiendo que va a ser sobre una uña natural, coloco cristales más pequeños para que el diseño se vea más orgánico, más elegante y debido a esto no tengo que... Bueno, yo no coloco la resina. De todos modos no tengo problema con que se caigan los cristales. De todos modos duran perfecto. Para la uña de la técnica Velvet voy a estar utilizando mi top mate. Si no han visto el video se los voy a dejar aquí. Este es de mi marca y también les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace por si quieren adquirirlo. Con mucho gusto se los podemos enviar. Voy a estar colocando una capa igual sobre mi uña y la voy a meter a curar a la lámpara de 30 a 40 segundos dependiendo la potencia de mi lámpara. Quiero aclararles chicas que este top no deja capa de inhibición y deja un efecto terciopelo divino. Ahora sí viene la mejor parte del video. Una vez que ya metimos a curar a la lámpara mi uñita en lo que se está curando voy a estar haciendo esta mezcla que nos va a ayudar a hacer el efecto Velvet. Como se pudieron dar cuenta coloqué una gotita de esmalte semipermanente el mismo que utilicé para mi uña y únicamente voy a estar aplicando una pizquita de acrílico cristal o acrílico clear, perdón, o acrílico transparente. Esto me va a servir para darle consistencia a mi gel y que no se escurra el dibujo sobre la uña y aparte me va a ayudar a que tenga esa dimensión que tanto nos gusta o tanto nos llama la atención de este tipo de diseños. Voy a mezclarla muy bien y cómo me voy a dar cuenta si le falta acrílico a mi mezcla pues al momento de yo pasar un empujador o en este caso el palito de naranjo me doy cuenta que se hace la división del esmalte pero no se une en ningún momento y esto es la misma función que el painting gel. Una vez que ya está lista mi mezcla no le tengo que agregar nada más con un pincel liner voy a estar empapándolo de esta mezclita o de este gel que acabamos de realizar y ahora sí voy a estar realizando los trazos que yo quiero obtener en mi uña aquí es a su gusto hay infinidad de diseños y de verdad que es muy muy fácil únicamente tenemos que asegurarnos de dejar esta línea un poquito abultadita o un poquito gruesa porque como les dije hace un momento este efecto velvet es lo que tanto nos llama la atención que se vea sobresalido estos trazos que vamos a realizar. ¡Gracias! 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 Y si tú eres nuevo en este canal o es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos de verdad te van a servir de mucho trato de explicarte de la mejor manera posible para que sean videos digeribles para ti y los hago con mucho cariño y con mucho amor para todas ustedes. Quiero aconsejarles que para hacer este tipo de diseños se tomen todo su tiempo se relajen no lo hagan con prisas si apenas van iniciando con esto de los trazos para que no se frustren háganlo con amor practiquenlo y van a ver que al principio es un poquito complicado o puede ser un poco abrumador para ustedes pero poco a poco y conforme van practicando le van a ir agarrando mucho amor a esta técnica y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de meter a curar a la lámpara acrílico cristal sobre este diseño, es muy importante aquí mencionarles que no lo tienen que sumergir, ustedes tienen que agregar el acrílico en forma de lluvia como a veces lo conocen en la cocina, tenemos que poner el acrílico cristal, no la uña sobre el acrílico. ¿Por qué les hago este comentario? Porque muchas veces lo quieren voltear y como aplastar el diseño y eso no nos va a servir absolutamente de nada. Bueno, pues una vez que ya salió de curar de la lámpara, yo lo dejo aproximadamente un minuto, minuto y medio para asegurarme de que el gel está completamente seco, pues ahora sí sacamos de la lámpara, sacudimos y mi diseño está completamente listo. Y pues así queda este diseñito, chicas, espero que les haya gustado, lo hice con mucho cariño para ustedes, no olviden mandarme sus prácticas y saben que las quiero mucho y nos vemos pronto. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!